Música Gracias, gracias por continuar con nosotros. Tienes las imágenes de Cyber Cuba, María Fernanda. Ahí lo tienen. Las imágenes que ustedes me pidieron, ahí tienen ustedes los cubanos en México protestando porque el señor López Obrador, lo del señor es un formalismo del lenguaje, recibió e invitó para que diera un discurso en el día de la independencia mexicana a el títere de los castros y de la gerontocracia que gobierna en Cuba, Díaz Canel. Y gritaban Díaz Canel sin... no, si no lo gritaban. ¿Sin qué María Fernanda? Seguro, usted está de moda. Ajá, pero dilo al aire. ¡Qué vergüenza, Dios! Ya te presto mi balita. Mis queridos amigos, continuamos nuestro recorrido por Venezuela, continúa allí el equipo informativo y ahora sí nos vamos al Táchira con Fabiola Niño. Hola Fabi, ¿cómo estás? Buen día. Hola Carlos, buenos días para ti. Hoy viernes hay comunidades que están cumpliendo ocho días sin el servicio de agua potable. Hidro Suroeste, que es la empresa encargada de lo que es los acueductos de esta entidad, ha anunciado que es debido a la ruptura de un tubo en el jardín botánico del municipio San Cristóbal. Inmediatamente que se produce esta ruptura, la empresa hídrica anunció que en dos días iba a tener resuelto el problema. Ya han pasado ocho y todavía no hay agua en la mayoría de las comunidades cercanas a la zona metropolitana. Las personas han tenido que acercar algunos centros de llenado de Hidro Suroeste a llenar sus pipotes o sus envases y también han comprado en algunas urbanizaciones y conjuntos residenciales las cisternas, donde han pagado más de 50 dólares por cada cisterna. Hidro Suroeste ahora ha anunciado que hoy en horas de la tarde es que podrán tener el preciado líquido las comunidades. Mientras tanto, la población afectada, entre las cuales me sumo, en el problema de agua potable, pues tenemos que seguir esperando a ver si se resuelve el problema en esta oportunidad anunciada para el día de hoy en horas de la tarde o tendremos que pasar un fin de semana nuevamente sin agua. Esta es la información que tenemos a esta hora, Carlos. Con ella regresamos contigo a los estudios en Miami. Gracias, Fabiola Niño, desde el Táchira. Sí, porque no se crean ustedes que porque un periodista sale informando sobre la falta de servicios en la localidad que les toca cubrir, significa que ellos sí tienen agua. O sea, Fabiola acaba de decir. La otra zona entre las cuales me sumo, se tiene la gente que bañase con perolito, porque el bicho aquel que en la quinta paila este decía no me vayas con tapara, bueno, váyate con tapara tú. ¿O es que acaso a ti te eligieron presidente para que pusiera a la gente a bañarse con tapara? El rancho aquí. Hay gente que tiene plata, pero sigue teniendo el rancho aquí. Bueno, hay tipos que llegan a presidente y el rancho aquí. Y la idea es crear condiciones para que toda la gente salga de los ranchos, para que la gente tenga una vivienda digna, para que la gente tenga servicio de agua. No para que le regalen comida, no, para que le creen las condiciones, para que con su trabajo se compre toda la comida que le dé la gana, no con la que lo chantajea el gobierno. De eso se trata. Seguimos. Y nos vamos ahora a el estado Lara con Ramón Vélez, quien nos tiene información desde Barquisimeto. Adelante, Ramón. Hola, Carlos. Buen día para usted y a quienes a esta hora ya le sintonizan a través de la señal de EBTB. Yo comienzo este reporte desde la zona centro-occidental de nuestro país, con lo que va a ser noticia durante este día. Y es que acá vamos a realizar una ronda de mercados. Esto para conocer la variación que han tenido los artículos de primera necesidad en el último mes. Esto motivado al esfuerzo que han hecho las grandes industrias para poder llevar los alimentos hasta estos espacios. Y vale acotar, Carlos, que esta situación del ajuste y que esto afecta directamente en la hiperinflación que actualmente viven los venezolanos, se da primero motivado al alto costo que deben pagar los empresarios para poder comprar lo que es el combustible y posteriormente llevar el alimento hasta el anaquel. Los detalles de estas y otras informaciones Ustedes los van a tener ampliados en próximos contactos de EBTB. Por el momento, retorno al pase. Y así estaremos pendientes, Ramón, en los próximos contactos de la ampliación de estas noticias en Noticias EBTB. Seguimos y vamos otra vez al oriente. Nos vamos con Jesús Albino en el estado de Anzuategui. Así que de inmediato contacto con él. Adelante, Jesús. Buen día. Gracias, Carlos. Buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado de Anzuategui para informarles que habitantes de la entidad solicitan jornadas de fumigación ante el incremento de las plagas en diferentes zonas residenciales. Esto producto de las precipitaciones que se han registrado en la entidad durante las últimas semanas. Ellos señalan que los pozos que existen en algunos lugares generan criaderos de zancudos y mosquitos. Y esto genera enfermedades como dengue y paludismo en la población. Y recordemos que en Venezuela costear un tratamiento médico en este momento es casi imposible para muchos venezolanos debido a los bajos ingresos y el alto costo de las medicinas. La mayoría de las medicinas que se consumen en Venezuela son medicamentos importados que tienen altos costos que, por supuesto, están tasados en dólares y un tratamiento antigripal podría llegar a costar entre 5 y 10 dólares y el ingreso promedio de un venezolano mensual es tan solo de 2 dólares. Carlos. Yo recuerdo en la mal llamada Cuarta República que en las urbanizaciones que fueron construidas primero por el llamado Banco Obrero y después por INAVI, que fue el nombre que le pusieron posteriormente, no era un ministerio, era un instituto para la construcción de viviendas para las clases más necesitadas. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que era así el nombre que tenía el ministerio, tenía brigadas con unos vehículos que traían una bombona atrás con una sustancia no tóxica que regularmente pasaba por esos lugares para fumigar. Aquí hay que pedir que vayan. ¿Se dan cuenta? Por eso que hay gente que dice que éramos felices y no lo sabíamos. Yo no sé si éramos felices, pero no estábamos tan tristes ni tan jodidosos. Nos vamos al centro del país con Ruth Lara Castillo. Adelante, Ruth. Gracias, Carlos. Buen día para ti y para todas las personas que nos acompañan a través de la mañana de BTV. Desde Carabobo al centro de Venezuela les informamos que jubilados y pensionados del Magisterio en esta entidad manifestaron preocupación por las críticas, condiciones en las que dicen se mantiene este sector. Denunciaron que en la más reciente quincena registraron un descuento que no les fue notificado y les preocupa que esto se haga reiterativo en los próximos pagos. Ellos ya indicaban que sus ingresos por concepto de jubilación son insuficientes para tener necesidades básicas como alimentación, medicina, transporte, vestimiento y calzado. Y este escenario del descuento empeora la crisis económica por la que dicen atraviesan los jubilados y pensionados del Magisterio. Están pidiendo al Ministerio de Educación que les garantice calidad de vida a quienes ofrecieron más de 20 y 30 años de servicio a la docencia. También denunciaron que en el caso específico de Carabobo más de 40 personas, entre las que incluyen docentes, personal administrativo y obrero, están en críticas condiciones económicas luego que en el año 2019 les suspendieran los sueldos. Y pues pese a haber realizado las acciones correspondientes, todavía están en ese proceso tratando de que les paguen los salarios caídos que dicen, pues les fueron suspendidos de manera injustificada. Carlos, volvemos contigo. Gracias Ruth Lara Castillo y el equipo de EBTB. Este equipo que colocamos en pantalla es el equipo que trabaja todos los días para que usted esté bien informado. Madeline Palmar, Ruth Lara Castillo, Derlis Marchand, Ramón Belli, Jesús Albino, Gerardo Gersen y Fabiola Niño. Durante nuestra programación en las diferentes emisiones de Noticias EBTB ustedes tendrán sus reportes ampliados. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos en el primer café informativo de la televisión, la mañana de EBTB.